Música Tengo el gusto con Urano ¿Cuántos años como luchador Urano? Pues un poquito más de 30 ya ¿Cuál fue tu trayectoria que recuerdes? Mi trayectoria pues Entrendando Gimnasios Viajes Personalidades de la lucha libre Aunque en compartir ring Pues nada más Sí, pero me refiero a tus logros como luchador ¿Recuerdas cuáles fueron? Dos máscaras, una cabellera ¿Recuerdas de quiénes? Un campeonato ¿Quiénes fueron los que te enmascaraste? El que le quité la máscara La cabellera fue a un muchacho que se llamaba El Popis En Ecatepec En la arena supermuñeco de aquellos años La cabellera Digo, este, la máscara Ay, ahora sí que ya no Ya no recuerdas Ya no recuerdo Ya te está pasando lo del Alzheimer, ¿no? No, es mi amigo Así es y andamos Sí ¿En qué arena se desenvolviste, te acuerdas? Claro que sí En la López Mateos En la arena de Catepec En la arena de Tulancingo En la arena de Poza Rica En la arena de San Luis Potosí En el auditorio de San Luis Potosí Ahora sí que muchas más Porque Ahora sí que son muchas Y ¿Tú estás considerado de los normales? ¿O fuiste mini? No, de los normales Normales, ajá Sí Un momento dado Este ¿Recuerdas a algún luchador Con el ego muy inflado? Hay muchos, ¿eh? Pero mejor así le dejamos ¿Pero qué consideras un momento dado El problema del ego En algunos luchadores en su momento? ¿Cuál es tu opinión? Pues como que Pierden el piso Ya que Piensan que ya saben ellos O sea que todo lo de la lucha libre Y eso está canijo Porque Aquí nunca se acaba de aprender Pirata Morgan hablaba De los inicios de los luchadores Que muchos les llamó moleros De un momento dado Pero otros dicen que Pues lamentablemente Así inician muchos ¿Cuál fue tu caso? Pues mi caso fue normal Luchando en donde me contrataron O eso de los moleros También nos tocó ir Pero siempre y cuando Pues nos daban un pago O sea, era la comida más el pago No nada más el pago Ah, sí, sí Ah, ok Sí, la comida Hasta Los pasajes del viaje Coco Azul dice Que muchos luchadores No cobran ¿Es cierto? Sí Sí, conozco muchos ¿Estás de acuerdo con eso? No No, no, no Porque Tanto trabajo que cuesta aprender Para que vayas Ahora sí que día gratis Irata Morgan Hay muchos Hay muchos señores Ya profesores Profesores por tanto tiempo Que tienen en la lucha libre Y no por haber estado en la empresa Vayan a ser mejores maestros Muchas gracias Donde quiera Donde quiera puedes encontrar maestros De De buen nivel Calidad de primera ¿Algún saludo o algo que quieras referir? Bueno, pues a todos mis compañeros Que están en esto de De los costalazos Pues seguir adelante Y Ahora sí que Cobrar Te agradezco Muchas gracias